Tiene varias partículas de que... Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día quería compartir con ustedes mis primeras impresiones con este banano de pesca. El banano que ven acá es de la marca Patagonia. Es el modelo Stormfront Hip Pack. Hip en inglés es cadera. Pack es bolso. Es un bolso sumergible y contra agua de 10 litros. Hay en varios colores. Lo compré en Rock and Gun Concepción. Tiene varias particularidades que me gustaría conversar con ustedes. Primero, que es sumergible. Hay muchos bolsos de pesca que indican que son contra agua. Pero tenés que tener cuidado porque no necesariamente son sumergibles. En este caso, este banano que ven acá, efectivamente es sumergible salvo las cosas que están en este bolsillo delantero. ¿Por qué? Porque este cierre es contra agua. O sea, si está lloviendo las cosas que están acá adentro no se van a mojar. Pero si se llega a sumergir, el agua va a entrar. Además, en este bolsillo delantero, a ver si los puedo mostrar ahí adecuadamente, tienen unos orificios para drenar el agua que llegue a entrar a este bolsillo delantero. Por lo tanto, lo que pongan acá, tienen que pensar que se pueden mojar. Incluso si es que el agua llega hasta aquí, por los mismos hoyos de drenaje que tiene a ambos lados, va a entrar el agua. Otras características simpáticas que tiene es que tiene unos lazos aquí en donde puedo afirmar algunos accesorios. Incluso puedo poner un cordero elástico para llevar, qué sé yo, una parca, una chaqueta para la lluvia. Y tiene otros lugares de sujeción para colocar huinchas que me permitan customizar de mejor manera el banano. Vine sin ellos como accesorio. Otro que quería rescatar es que donde van estas huinchas es reforzado para atrás. Por lo tanto, pueden colocar algo más de peso que creo yo que en estas de acá. Como comentaba hace un rato, tiene un bolsillo delantero, que es el que ven acá, con un cierre impermeable. Pero si es sumergido, el agua se va a filtrar. Lo voy a abrir y les voy a mostrar el interior. Así se ve el interior, es más o menos espacioso, cae mi mano aproximadamente, lo que pongan aquí adentro. Si es que llueve y no se moja, o si salpica agua, salvo que lo sumerjan por, como les comentaba, sobre esos orificios. Y si es que lo sumergen, este cierre no es contrario. Lo voy a girar para que vean. La parte interesante de este banano es que tiene un cierre. Este cierre es especial, porque es un cierre que da un sello contra el agua. Por lo tanto, si se sumerge este bolso en el agua, el agua por este cierre no va a entrar. Hay que tener ciertos cuidados. Ya les voy a mostrar la parte interior. La parte exterior tiene por atrás un cinto o una huincha para que lo llevemos fijado la cintura. No tiene bolsillos extras y tiene un pad acá de neopren para que sea algo más cómodo. Lo otro importante para mí en cualquier banano, la cantidad de carga que ponemos, es que tiene una buena hombrera. Y a los que no les gusta la hombrera, también se pueden retirar fácilmente desde los puntos de sujeción. Por lo tanto, la hombrera no es necesaria. Sin embargo, les recomiendo porque usualmente llevo mucho tiempo usando bananos y usualmente durante el día se empieza a bajar de la cintura. Y hay que estarlo subiendo constantemente, especialmente con la cantidad de cosas que ponemos adentro. Mostrarles el interior. El interior es bastante espacioso. Son como 10 litros aproximadamente. Y así es como se ve. Tiene un bolsillo en la pared que va contra el cuerpo con una malla mech. Es el único bolsillo que tiene. Y vienen con algo que ya les voy a mostrar. Que es una grasa de silicona. Y esto sería todo lo que tiene el banano adentro. La mayoría de los bananos impermeables o sumergibles tienen pocos organizadores interiores porque es más difícil de lograr. Esto es normalmente una tela que está cubierta por PVC, bastante gruesa. Hay una versión anterior a este Stormfront que era la misma marca y modelo, pero un poco más grande. El dueño de Roland del Concepción me comenta que él tiene el antiguo y le gusta más este porque el antiguo era un poco más grande. Y uno termina llenándolo mucho y al final pesa bastante. Bueno, vamos con el cierre. El cierre principal es un cierre T-SIP. Que son una marca conocida de cierres que utilizan varias empresas en auto. Y que son cierres contra agua. El único tema que hay que tener cuidado con estos equipos es que el cierre final, ya les voy a mostrar dónde, hay que mantenerlo con algo de silicona. Y como les mostraba, viene con un tubo de silicona que seguramente dura varios años. Si no, si no, lo pueden comprar en el mercado. Estoy pensando en Amazon y en Ebay. Les voy a mostrar ahora dónde se debe aplicar. En el sector de aquí. Si se fijan bien, algo de silicona tiene porque la parte final del cierre descansa aquí. Y con esa silicona evitamos primero que se eche a perder el plástico. Y segundo, un buen sellado para que el agua no penetre en esta zona. Muy bien, hay algunas alternativas más baratas como les comentaba. Lo especial que tiene este banano es ese cierre. Incluso hay una mochila Patagonia con, creo que se llama Roll Top, porque la parte de arriba no tiene cierre y vale incluso un poco más barata que este banano y soporta más litros. Les voy a mostrar con otro banano a qué me refiero con Roll Top. Roll Top es cuando tengo que girar la parte superior para generar el sello contra el agua. El banano que ven acá es un banano T-Rex. Lo distribuye y lo vende Pro Shop en Chile. Voy a dejar un link en la descripción del video, tanto a la página web de Roll Top Concepción como a la página web de Pro Shop. Y esto es la misma idea. El bolsillo principal es bastante más chico. Es contra agua, pero no es sumergible. Tiene puntos de sujeción aquí adelante. El sistema que va contra la cintura es un poco diferente al de Patagonia. Les voy a mostrar uno al lado del otro. Al parecer el T-Rex es un poco más cómodo. Es más ancho en la cadera. Las huinchas son más o menos del mismo ancho. Tiene aquí una manilla el T-Rex. Pero la hombrera es bastante pobre. Es solamente esta huincha. Eso sí que la amarra o las huinchas para sujetarlo a nuestras caderas tienen bolsillo a ambos lados. Y como les comentaba, además de girarlo, hay que afirmar en cada esquina para que no penetre el agua. Y como les comentaba hace un rato, la mayoría de estos bolsos tienen muy poco espacio organizador. Si quieren que haga un review de este producto, me lo hacen saber en la descripción del video. Muy bien. Algunas conclusiones. ¿Por qué me compré este equipo? Primero, por la comodidad del cierre. Ya vieron que tenía otro equipo sumergible. Pero hacer rock top y enrollarlo es bastante más chica la capacidad que el que ven acá. Segundo, me acostumbré o me resulta bastante cómodo andar con una solución como esta en la cintura. Que este verano estuve utilizando. Ya les voy a mostrar un banano común y corriente. Este banano lo compré, me parece que en Ebay. De todas formas, les voy a dejar un link aquí en la descripción del video porque me parece que no es Ebay. Y es una marca china de productos de mejor calidad que lo que uno puede encontrar en Ebay. Déjenme, revisen por favor. Si no, pregúntenme en la sección comentarios. Pero voy a dejar aquí abajito en la descripción del video un link en donde lo pueden encontrar. Aquí me cabe de todo, inclusive algo para beber agua. También tengo una correa para andar trayendo al hombro. Que también es acolchada. Y esto, junto con un collar o langer también conocido. Voy a dejar un link en la descripción del video donde hice una revisión de esto. Es suficiente. Ahora, si es que el viaje o el día de pesca es más largo, necesitan llevar alimentos o algo así. También ahí agrego una mochila. Esta mochila es suficiente, va a llegar algo de abrigo y comida. O algo un poco más grande es que pretenden llevar algunas otras cosas. Una caña extra, un carrete extra, qué sé yo. Pero esta solución me da bastante buenos resultados. Muy bien, ahora les voy a comentar por qué la solución patagonia. Ya les mostré que estuve toda una temporada con ese equipo. Es un equipo barato. Antiguamente pescaba con este banano. Y es aquí donde estuve los dramas. Porque pescando en el sur, como se empieza a bajar. Bueno, no lo andaba trayendo con la hombrera. Esta también tiene una hombrera. Siempre se me terminan mojando las partes de acá abajo del banano. Además, en esta temporada estuve en Ruca Paley, en el Lodge. Y llovió bastante y se me mojaron todas las cosas. Por lo tanto dije, oye, ¿por qué no busco alguna otra solución? Y como estaba en Ruca Paley haciendo el review de la tienda para usted, me tenté, el dueño me ofreció un buen descuento. Entonces finalmente no lo pude resistir. Pero encuentro que a la fecha es lo más cómodo que he probado. Más cómodo que andar con chalecos de pesca, etc. El chaleco de pesca tiene su lugar porque si uno anda remando es bastante más cómodo. Especialmente si uno tiene que además andar con un salvavidas. Y lo otro, que lamentablemente me robaron y eso era mi favorito. Pero ya no lo uso porque obviamente me lo robaron. Voy a dejar un link en la descripción del video. Era el William Joseph Confluence, que era una mezcla entre chest pack y mochila. También en la temporada estuve probando el chest pack con mochila de Uncua. Voy a dejar también un link en la descripción del video. Porque me gusta, pero no es lo mismo que el Confluence. Y me terminé optando o me terminó acomodando el sistema de banano. Más planter, más una mochila. Dependiendo de que tan larga sea la jornada de pesca. Así que ese era mi review. Habían varios que querían ver el interior del banano. Ya lo vieron, es bastante espacioso. Tiene un solo cierre de organización como para dejar la licencia de pesca, etc. El resto pueden utilizar cajas, pueden utilizar otro sistema. Más adelante les puedo mostrar algunas ideas. Para que, si es que este producto les sale muy caro. Yo también había pensado y tengo algo que les puedo mostrar. Si les interesa que les lo muestre, Déjenme comentarios en la descripción del video. Si no veo ningún comentario, no lo voy a hacer. Espero que a todos los que me solicitaron este video estén conformes. Si les gustó el video, denle like. Si tienen más preguntas, háganmela saber en la sección de comentarios. No olviden de compartir este video con sus compañeros, amigos, colegas pescadores. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!